Por Freestyle Comara La mujer malavilla Que es lo que tu me echaste Como fue que te me colaste Que no puedo ni concentrarme Es que tu me enrujaste Sale la luz del día Y en mi mente estas todavía Dale, dale Vente que tu no pare Tu me tienes volando todo el día Tu eres lo que la carta predecía Ay me enamoraste y lo temía Vente pa' acá Es que tu me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love Crazy love Muévelo Crazy love Crazy love Muévelo 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 Desde que yo vi tu cintura Mami Yo perdí la cordura Aunque otros te digan No veas pa' allá Ya no hay salida Every time I see you move Every time I see you move You make me lose Every day is screwing my head Tu me vuelves loquito mami Now I'm gonna have to make you swear Tu me tienes volando todo el día Tu eres lo que la carta predecía Ay me enamoraste y lo temía Vente pa' acá Es que tu me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love Crazy love Crazy love Muévelo Muévelo Mala, si te atreves te llevo al cielo No me provoque, te cojo el vuelo Súbete sin miedo, aquí no hay testigo Yo no tengo miedo, cuida conmigo Ja, mujer maravilla Yeah, como tú de flu anda al make you mia Ven conmigo, vámonos a Tachina Con esta rima asesina Tu me tienes volando todo el día Tu eres lo que la carta predecía Ay me enamoraste y lo temía Vente pa' acá Es que tu me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love Crazy love Muévelo 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 Crazy love Crazy love Muévelo 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 Hey, beso Bomba Zumba Together For this time Oh yes Ajá, ajá Oh yeah For this time Comara Oh yeah Comara La mujer maravilla Yeah, yeah Hey, ya, díselo Que lo que tú me echaste, como fue que te me colaste Que no puedo ni concentrarme, ay, es que tú me embrujaste Sale la luz del día y en mi mente estás todavía Dale, dale, vente que tú no pare, ah Tú me tienes volando todo el día Tú eres lo que la carta predecía Ay, me enamoraste y lo temía Es que tú me tienes loca Crazy Lava, Crazy Lava Muévelo, muévelo Crazy Lava, Crazy Lava Muévelo, muévelo Desde que yo vi tu cintura, mami yo perdí la cordura Aunque tú te digas no vayas pa' allá, ya no hay salida Evita me sigue y move, you bring me loose Everybody is group in my head Tú me vuelves loquito, mami, now I'm gonna have to make you swear Tú me tienes volando todo el día Tú eres lo que la carta predecía Ay, me enamoraste y lo temía Es que tú me tienes loca Crazy Lava, Crazy Lava Muévelo, muévelo Crazy Lava